¿Alguna vez se han preguntado el por qué algunos servicios de streaming como Netflix of Animation no utilizan el doblaje antiguo de un anime? A veces la excusa para realizar nuevos doblajes es la actualización de la calidad de audio, pero existe otra razón más poderosa que tiene que ver con el licenciante de anime en cuestión. Los detalles a continuación. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video aquí en Seishun Power. El día de hoy vamos a responder a una pregunta que seguramente muchos de ustedes se les ha pasado por la cabeza más de una vez. La pregunta dice ¿Cómo obtiene un nuevo distribuidor permiso para reutilizar doblajes antiguos? Primeramente ustedes deben entender que las empresas de anime como Funimation, Crunchyroll, Netflix, etc. TV o Hulu están sujetas a un contrato que una empresa de anime realiza y que estas empresas deben estar sujetas al mismo. Cuando un distribuidor de anime licencia un anime, generalmente hay una cláusula en el contrato que dice que cualquier trabajo nuevo producido específicamente para esa serie pasa automáticamente a ser propiedad del titular de los derechos japoneses, en este caso el licenciante. Esto incluye cualquier guión de subtítulos, logotipos de programas en español, empaque, copia publicitaria y si cualquier audio en idioma extranjero. Una vez que está hecho, la mayoría de las oficinas japonesas solicitan una copia y a menudo la reutilizan ellos mismos o se la dan a otros socios en todo el mundo para su publicación en otros territorios de habla hispana. Por lo general el distribuidor es el que paga para producir todas estas cosas, pero a menudo puede realizar un seguimiento de cuánto se gastaron en ellas y recuperar esos costos. Recuperar significa que el autor se reembolsa a sí mismo por sus costos de producción junto con la tarifa de licencia inicial antes de pagar las regalías a Japón. Eso sí, hay casos en que el contrato no otorga el derecho de usar doblajes en español al licenciante japonés. Por lo general estos son contratos más antiguos, anteriores a 2004 más o menos. En este caso una vez que expira la licencia, el licenciante tiene que negociar con el editor para comprar los derechos de ese doblaje, aunque técnicamente nadie puede usar ese doblaje sin los derechos del programa en sí. Si la licencia terminó de manera amarga, es decir, el editor quería extender el contrato pero el licenciante se la negó. Esto a veces puede ser muy difícil. Hay bastantes casos en que los doblajes en español ya no se pueden reutilizar porque las dos empresas tuvieron una fuerte disputa y el licenciante no quiere tratar con la empresa en Latinoamérica. En cuanto a la producción de doblajes en español, se refiere a todos los actores y actrices, incluyendo el director y los escritores de ADR, firman contratos con talentos. En estos contratos básicamente dicen, usted hizo este trabajo para nosotros y por eso le pagamos dólares X. Usted no es dueño de ninguna parte del trabajo, no habrá más pago y este es el alcance total del acuerdo entre nosotros. Entonces las personas que trabajan en doblajes no obtienen ningún residuo ni regalías. No pueden firmar acuerdos que involucren el doblaje que ayudaron a realizar. Es un puramente de trabajo por contrato. No es necesario que vuelvan a hablar con ellos. También se debe hablar de lo siguiente en los casos en el que el licenciante nunca haya comprado con éxito el doblaje, pero el productor original de ese doblaje haya cerrado sus operaciones, como los doblajes producidos por Magic Kids a mediados de los noventas o las series dobladas por Animax a mediados de los dos mil por ejemplo. El licenciante puede decirle a un editor, si quieres utilizar ese doblaje no te detendremos, pero si alguien te hace problemas por usarlo, estarás por tu cuenta. En los casos en que ese editor original haya cesado legalmente de existir, un nuevo editor puede usar sus doblajes sin temor a represalias. Si una empresa todavía existe de alguna forma, reutilizar un doblaje de su propiedad sin permiso puede ser legalmente riesgoso. Hoy en día tenemos empresas como Fanimation, Crunchyroll y Netflix que producen y distribuyen anime. En el caso de Fanimation, ellos son parte del comité de producción, por ello ellos brindan apoyo financiero a las series de anime, distribuyen animes a nivel internacional y también realizan doblajes selectos en varios idiomas de su catálogo. Lo mismo ocurre con Crunchyroll, también dan apoyo financiero a las series de anime, hacen distribución internacional de series y también realizan el mismo proceso de realización de doblajes selectos en varios idiomas. Eso cambia un poco a diferencia de Netflix, ya que Netflix si bien apoya financieramente a la realización de series, también distribuye internacionalmente anime, distribuyen contenido de manera masiva y realizan doblajes de todas sus series que están dentro de su plataforma. Reutilizar los guiones de subtítulos no es gran problema para la mayoría de las empresas, hay muchas formas de traducir diálogos, los guiones de subtítulos son relativamente baratos de producir, porque un nuevo editor reutilice su trabajo se ve atenuado por el hecho de que por lo general no vale la pena hacer esfuerzo al respecto. Los doblajes sin embargo son caros y solían ser mucho más en el pasado. También la producción de doblaje es complicada y toma mucho tiempo en realizarlo, además de que la utilización de doblaje sin el permiso de las personas involucradas en ese trabajo puede provocar una acción legal. Todavía hay casos en los que se utilizan cambios en un doblaje que los creadores originales no aprueban y una vez que finaliza el contrato de distribución original los licenciantes hacen todo lo posible para ocultar. En este caso tenemos un ejemplo muy interesante ya que podemos hablar del doblaje latino de cowboy divo. Este doblaje ha sido realizado por Art Sound en México, aquí podemos ver un poquito de este artículo sacado de la revista Láser donde se habla del pésimo doblaje que se realizó de esta serie. También en este artículo habla de la pésima traducción y adaptación de los diálogos que sin duda alguna ha sido uno de los aspectos más penosos de esta producción que se estrenó a través de las pantallas de locomotion. Y finalmente también este artículo de la revista Láser de Editorial Ibrea hace mención de las incoherencias de los diálogos en español latino, algo que sin duda alguna es muy lamentable ya que se pierde mucho del contexto original que esta serie nos brinda en su idioma original. Este doblaje de cowboy divo en la actualidad se encuentra desaparecido. Espero que ahora podamos entender un poco mejor por qué servicios de streaming como Netflix o Funimation a veces usan un nuevo doblaje en lugar del antiguo. Todo tiene que ver con la manera que funcionan los contratos entre licenciante, licenciador y casas de doblaje. Espero que el vídeo haya aclarado las dudas acerca de la razón principal por la cual se realizan redoblajes, pero si tienen alguna duda al respecto no olviden de dejar su comentario en este vídeo. Antes de terminar este vídeo queremos invitarlos muy cordialmente a que nos dejen un like para que de esta manera muchas más personas se puedan enterar de lo que hay detrás del proceso de redoblaje de una serie de anime. Muchísimas gracias a todos y todas por disfrutar día a día de nuestro contenido en nuestro canal. Se agradece mucho su tiempo valioso y atención en cada uno de nuestros vídeos. Nos reencontraremos cuando surjan noticias que afectarán el futuro de la industria del anime. Se despide de ustedes Iván, adiós.